Cuando yo salgo de mi hogar Yo voy platicando con mi Cristo Voy diciéndole al Señor Que me cuide y que me guíe La gente me mira y me pregunta ¿Qué con quién estoy hablando? Yo les contesto es con mi Padre, mi Salvador Oh Jesús, qué cosas tan bellas tú has hecho en mi vida No te veo, pero te puedo sentir Cuando yo salgo de mi hogar Yo voy platicando con mi Cristo Voy diciéndole al Señor Que me cuide y que me guíe La gente me mira y me pregunta ¿Qué con quién estoy hablando? Yo les contesto es con mi Padre, mi Salvador Oh Jesús, qué cosas tan bellas tú has hecho en mi vida No te veo, pero te puedo sentir Yo les contesto es con mi Padre, mi Dios Pedro y Juan A la hora novena A la hora novena Subían a orar Pedro y Juan Subían a la hermosa Subían a la hermosa Pues iban a orar Y un cojo está postrado A la puerta de la hermosa A la puerta de la hermosa Viviendo una caridad Y un cojo está postrado A la puerta de la hermosa Y así como está postrado Pidiendo una caridad Pedro y Juan se quedan mirando Muy fijo a los ojos De aquel hombre enfermo Y este hombre extiende su mano Espera de Dios Una caridad Pero Pedro le contesta Oro y plata no tenemos Pero en el nombre de Cristo Recibe tu sanidad Pero Pedro le contesta Oro y plata Oro y plata no tenemos Pero en el nombre de Cristo Recibe tu sanidad Pero Pedro le contesta Oro y plata no tenemos Pero en el nombre de Cristo Recibe tu sanidad Pero Pedro le contesta Oro y plata no tenemos Pero en el nombre de Cristo Recibe tu sanidad 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 Si el espíritu de Dios Se deja sentir en ti Si el espíritu de Dios Se deja sentir en ti Siéntelo como llama Siéntelo como quema Siéntelo como llama Quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo como llama Siéntelo como quema Siéntelo como llama Quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo como llama Quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo, siéntelo Siéntelo mi hermano Siéntelo como llama Quemando tu cuerpo con su poder Recibelo, recibelo Recibelo, recibelo Recibelo, mi hermano En tu corazón Siéntelo, siéntelo Ay, siéntelo, siéntelo Siéntelo como abraza Quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo como llama Siéntelo como quema Siéntelo como llama Quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo, mi hermano Siéntelo Que quema Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos No era la sombra Ni tampoco era Pedro No era la sombra Ni tampoco era Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu en Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu en Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu en Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu en Nazareno Nazareno, Nazareno Y su fidelidad de noche En el Salmo 92, la Biblia lo testifica En la vida en la alabanza En la alabanza de la vida Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Siéntelo, siéntelo Ay, siéntelo, siéntelo Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo, siéntelo Siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo, siéntelo, siéntelo Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo, mi hermano Siéntelo, siéntelo Siéntelo como quema quemando tu cuerpo con su poder Lo divino en lo humano Y el reino de los cielos se acercó El misterio de los siglos revelado El Mesías prometido se encarnó Al que debo yo servir Vino a servirme Al que debo yo buscar Me busco a mí Al que debo yo de amar Me amó primero Por mis culpas Por entero Se enteró Su martirio Principio En el pesebre Donde el mundo egoísta lo mandó Pues no hubo un lugar de tal realeza Que pudiera Que pudiera su cabeza reposar Al que debo yo servir Vino a servirme Al que debo yo buscar Me busco a mí Al que debo yo de amar Me amó primero Al que debo yo de amar Por mis culpas Por entero Se entregó Por mis culpas Por entero Se entregó Por mis culpas Por mi Por mis culpas Jesús Jesús Gracias te doy Por la misericordia Que has tenido Para mí No me cansaré De adorarte Eres mi sustento Mi aliento Mi aliento Mi aliento Para vivir Me postraré Me postraré Ante ti Me inclinaré Me inclinaré Solo a ti No puedo imaginarme No puedo imaginarme Sin ti un momento No puedo imaginarme Todos los días De mi vida Te adoraré Oh Te amo Te amo Mi señor Todos los días De mi vida Te adoraré Jesús Gracias te doy por la misericordia que has tenido para mí No me cansaré de adorarte, eres mi sustento, mi aliento para vivir Me postraré ante ti, me inclinaré solo a ti No puedo imaginarme sin ti un momento, todos los días de mi vida te adoraré Oh, te amo mi Señor, todos los días de mi vida te adoraré 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 Desde que entregué mi vida a ti, tuve nuevas experiencias Porque las que había tenido, no sirvieron para nada Hoy siento que las nuevas, dieron vida que no tenía yo Jesús tú eres mi salvador, Jesús tú eres mi libertador Rota las cadenas está, porque conmigo va Él es mi protector Las nuevas experiencias me han servido para bien Me han traído bendiciones, que no tenía yo Y me siento alegre, con mi salvador Porque Él es mi ayuda, y Él me cuidará Jesús tú eres mi salvador, Jesús tú eres mi libertador Rota las cadenas está, porque conmigo va Él es mi protector Jesús tú eres mi salvador, Jesús tú eres mi libertador Rota las cadenas está, porque conmigo va Él es mi protector Música Rota las cadenas está, porque conmigo va Él es mi salvador 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 Esta es la historia De un pobre joven Que le abrió la puerta al diablo Y el diablo pudo entrar Este pobre joven Al poco tiempo fracasó Porque le abrió Porque le abrió la puerta al diablo Y el joven Ni cuenta se dio Jóvenes esforzados Son los que quiere Dios Jóvenes entregados Son los que quiere Dios Luchemos juntos Hasta llegar Que allá en la meta Nos espera Una mansión celestial Música Esta es la historia De un pobre joven Que le abrió la puerta al diablo Y el diablo pudo entrar Este pobre joven Al poco tiempo fracasó Porque le abrió la puerta al diablo Y el joven Ni cuenta se dio Jóvenes esforzados Jóvenes esforzados Son los que quiere Dios Jóvenes entregados Son los que quiere Dios Luchemos juntos Hasta llegar Que allá en la meta nos espera una mansión celestial Andaba yo en tinieblas perdida en la maldad Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Sirviendo a dioses muertos hechos por manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la solución Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Y un día con letras de ojo mi nombre escribió Al oír su libro santo mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz Caminando sola y triste por la vida era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían la ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por la vida era una mentira lo que yo vivía Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pejería Señor yo te ruego entres a mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios te rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Caminando sola y triste por la vida era una mentira lo que yo vivía Yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían la ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pejería Señor yo te ruego entres a mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios te rodillas Pero cuando vine a Dios te rodillas Pero cuando vine a Dios te rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios te rodillas Pero cuando vine a Dios te rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Pero cuando vine a Dios te rodillas Tengo nueva vida ya no es la misma que antes yo pudiera Tengo nueva vida ya no es la misma que antes yo vivía Gracias por ver el video.